Bueno, nos vamos para Calella. Esta es la velocidad que voy a llevar a la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! a ver que yo creo que voy a lanzar de 6 esto no es un aerodin cuando he visto en 3.15 o sea, habría que ver bueno, yo pienso que voy a hacer mejor tiempo pero tampoco es una opción con carreras distintas bueno, y como ves a Litri y yo, Dani? para jugar este evento? corta esto no, no se corta, aquí hay que mojarse corta vale, corta no, cortalo en serio no te atreves a decirme tu opinión cuando este riesgo de ser emitido apagalo y lo digo apagalo y lo digo ya ya mi me me m El triatleta. Mejor conocido como José Manuel. Triatleta del canoe, nadador del club Natación Cuatro Caminos. Pues eso sí que lo voy a dejar, cuando venga Elena, porque esas horas de entreno... Hay gente que se toma el Iron Man 70.3 como el reto de su vida. Yo creo que no he adelantado a nadie todavía en el ciclo. No he adelantado ni una sola persona. Tecnicamente. 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 I wish that I could be like the cool kids Like the cool kids I wish that I could be like the cool kids Cause all the cool kids, they seem to get it I wish that I could be like the cool kids Like the cool kids I wish that I could be like the cool kids They went in a bit like the cool kids With the biggest seguridad and the best possible So that you had good kids Tengo que ir a la mañana, desayunando, ya la acabo de desayunar, la gente ya llegando a la transición. Atletas o flipatletas, como quieras llamarlo. Continua de género. Y ni siquiera de amanecido. El agua tiene que estar bastante fresca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!